Mientras que en la ciudad de Guadalajara varios colectivos en contra de la verificación se reunían en una mesa de diálogo con representantes del gobierno de Jalisco, un grupo radical autodenominado Resistencia Civil Pacífica volvió a tomar la avenida principal de Puerto Vallarta, desquiciando el tráfico y afectando a miles de personas. Convocados en redes sociales, decenas de personas llegaron al centro de verificación responsable, ubicado en la zona norte de la ciudad, donde minutos después decidieron bloquear uno de los carriles de la avenida principal para posteriormente tomar otro en sentido contrario. Entre consignas en contra de la verificación y del gobierno del estado, los manifestantes, varios de ellos originarios de otros estados del país, bloquearon la avenida y recibieron apoyo de algunos automovilistas, pero también reclamo de otros. Al ser esta la cuarta ocasión en que este grupo bloquea la principal avenida de la ciudad, agentes antimotines de la policía estatal acudieron de nueva cuenta para tratar de disuadir la manifestación y abrir todos los carriles de la avenida. Sin embargo, en intento de retirar con grúa los vehículos que bloqueaban los carriles, se generaron con datos de bronca entre policías y manifestantes, mismos que no pasaron de empujones y gritos. Al paso de cuatro horas y al no lograr retirar los vehículos, los antimotines se replegaron, en tanto que el bloqueo parcial continuó casi llegada la noche sobre la avenida, generando filas de vehículos por varios kilómetros en ambos costados del lugar. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.